Música Las mujeres tienen las mismas capacidades que nosotros Mi vida tiene valor, mi cuerpo no tiene precio La igualdad de género empieza en lo mismo Si fuera una mujer te diría, mi cuerpo no quiere tu opinión Si no hay sí, es no Si no nos apoyamos, nos caemos Los jugadores del Lourdes estamos a favor del fútbol femenino y en contra de la violencia Los hombres de Moller dicen no a la violencia masclista No es no Gracias por ver el video